Hablando de mujeres Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mías canciones Y yo canté las canciones Contra de ellas De pronto Que se acerca un caballero Pero ya pinta Algunas canas Ni de por eso Ni de compañía Ni de nombre 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 Por todos los fracasos, que siempre lo he cantado bien, grande con el alma, dicha pedazo, a nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama, las horas más felices de mi vida. Así pasa la larga de una dama, pudieron morir en las andinas, nunca lograríamos olvidarlas, aunque eres, aunque eres andina, no quedo otro camino que adorarlas, aunque eres andina, no quedo otro camino que adorarlas.